La vicepresidencia de vinculación universitaria llevó a cabo su segunda conferencia doble universitaria del año, donde se desarrollaron temas de interés para los estudiantes. En este sentido, se habló sobre las normas de control y gestión de calidad, desde su creación hasta los beneficios que conlleva su implementación para las firmas. La pregunta obligada que todo empresario tiene es, ¿y a mí en qué me beneficio? ¿Beneficio económico? ¿A mí en qué me beneficio? Yo, mi respuesta que le doy es la siguiente. A ver, señor empresario, ¿usted quiere tener unos beneficios económicos? ¿Ok? Claro que los va a tener. ¿Por qué razón? Porque va a tener un buen control, un buen control, un control interno. Si es el control interno, usted lo ve como un relojito. Vea, vea su reloj. Algo le falla, pasa, se va a detener y no le va a dar lo que usted quiere saber de su reloj. La hora, ¿no? Si le ajusta el daño, ¿qué va a pasar? Pues nuevamente empieza a caminar. Su empresa es un reloj. Asimismo, se dieron a conocer las actualizaciones de la norma internacional de gestión de calidad y cómo es que ésta está influyendo en las nuevas habilidades de los profesionales. Por último, se dio paso a la conferencia titulada X no hace la diferencia, la diferencia la haces tú, donde se abordó el crecimiento que ha tenido México en los últimos años y cómo es que nosotros somos partícipes de este avance. Parece un gran misterio, pero ¿qué crees? No lo es. El secreto de avanzar es comenzar. Yo y justamente para ustedes, para tanto a los que lo creyeron y dijeron un sí contundente y lo dijeron desde el inicio y dijeron vamos para adelante. Y para aquel que dijo no lo creo, creo que estamos más mal, creo que las cosas no están funcionando, pues yo espero con estas cifras demostrarte que pues precisamente necesitamos para seguir avanzando, comenzar. Eso es lo más importante, lo primordial, lo que nosotros tenemos que estar trabajando y de esta manera justamente lograr cosas importantes y sobresalientes como tal. Gracias. 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 Gracias.